Tuvimos esa oportunidad ahí, nos jodimos, ¿eh? No, porque fue un glitch del juego. Nos mataron a todos. Se acabó el juego. Es que fue raro que muriéramos todos. Sí, porque de momento empezamos a caer de nuevo. Bien, bien. Cuenti. Ah, rayo, ¿eh? Cómo que se llama? Se metieron con las personas... yo no me acordaba que tenia rica el chinito, el chinito es este pero yo me caia y yo no llevo cuenta media para aca para aca y la tarde papi tu sabes que el que me mata ya fuimos y y torreón de la fortuna fortune skip la 3 pero la del color del balbin ah no me gusta ese color el color de ella es original 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 los colores originales de ella es roja y las que son blancas no, 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 no si no son las originales no, los colores originales no Esa, la Por eso si son colores originales, sí Pero si no, nada que ver La retro esa, la 3 Yo la vi el otro día en el dealer Cuando estaba en el dealer El tipo la tenía en blanca La blanca y roja Se veía cabrona El tipo tenía una gorra roja De los bulls Con sus tenisitas Es que la retro 3 y la 4 son Porque a mi me gustan esas Porque no son altas Son semi Yo me puse la mía, la Frost La 4 que yo tengo Frost Que yo nunca me la pongo, me la puse los otros días La Frost La que es azulita Esa no es color original Y esa yo la compré cuando llegué aquí a Texas Así Me la puse, yo nunca me la pongo Y me sentía bien raro con esa tenis Ese tía como si estuviese en Carolina Caco Carolina No me gusta, no me gusta El dealer Pero, te avisan ¿A dónde vamos? A dónde te sueltan Yo me baje Aquí estoy más ahorita Fue en donde lo hago a mí Así que Hombre, no Me voy a pegar, chico Tengo que bajar por aquí Tengo que bajar por este derecho Porque hay unos patrullos Mira, mira dónde va uno Mira dónde va uno Tengo que robarte ya Sí Ah Ah, sí Ahí aquí hay uno, Víctor Hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Hay uno por ahí, Marvin Ya lo estoy escuchando Sí, me mató Ahí Me mató Se paró y me mató Ah, mate a uno Y me mató el otro Crúsenlo Ah, es que está el equipo completo Es lo que pasa Está el equipo completo Es que quiero salir de aquí, papi Para donde no, no es mismo Shhh Ya, papi Chico, pero Tengo que cambiar de edificio Porque está en el equipo Al fin, estás vivo, loco Ahora mismo me mataron Es que caí en el mismo edificio El tipo me escuchó cuando caí Ah Ah, papi Yo ahí para otro lado Yo me voy a bajar ahí mismo Porque si no me venga el pastico Eso ahí Uy, aquí hay dos Cuidado ahí El tipo está abajo Es que tengo una pistola Chicos, esta mierda Me encojono cuando no baja Ya la madre Ey, ¿qué pasó ahí? ¿Quién mataron ahí? Yo me tiré Me tiré y caí en una mina A ver Ah Ah, chacho Que hay dos metidos Me mataron Anda, ahí me mataron A ver Pate aquí Claro No fuimos No, no fuimos No, no fuimos No, no fuimos Que coste Cabrón Men No, no fuimos Que hay otra No fuimos No fuimos Vamos Te la Tienes uno de los más sobre camino ¡Aaah! ¡Este, bro! ¡Oh, del... 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 No, no, tranquilo, quédate por allá Si yo voy a revivir de nuevo Ya, el tipo está ahí No, 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 no... Un contrato fallido Perdimos la certificación en el totalismo Un contrato cancelado Un contrato cancelado Un compañero cualquiera, ¿no? Quedate en el piso Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo Nos mató la tormenta a todo el mundo ¿Quién carajo te mató a ti, mi cole? Tienes que empezar a practicar Tienes que empezar a practicar porque si no Acuérdate que esto es táctico, todo el tiempo es táctico Ya vas a estar jugando Chao, lindo Tengo que ponerlo Michael, salir, ¿verdad? Y ponerlo de 3 Tengo que ponerlo de 3 porque Víctor se fue Y ahora está de 4, me imagino, ¿verdad? No, sabemos 3 ahí en el mundo Por eso, pero yo creo que el juego está de 4 No, sí, vamos ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Uff! Enciendan motores, compárense, salimos en tres. ¡Luz verde! ¡Es hora de entrar a la zona de guerra! ¡Tenemos el equipamiento para caída! ¡Salimos en tres! ¡Ataquen cualquier amenaza! ¡Vengan cuidados! ¡Vengan cuidados! MD ¡Luz verde! ¡ Pat pul buried en cuatro! ¡Hasp았어요! ¡ApulALI! ¡Dios roces RANSACIÓN TORCIÓN TORCIÓN ¡TRE LA Ads趾 Satimbita! ¡Suscríbete al canal! 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 el ando en cabrón hay dos aquí papi miraba y el cabrón conti que lo oí qué co ya con ti que estaba escondido el cabrón medio y yo pensaba que la vía útil y cuando vi el kilcán pero el medio en todos los tiros cuando se asomó el cabrón tenía un cronús tenía un cronús y un strike en los dos puertos la de Bob Marley sí la vi no 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 me gustó es que es como que no sé como que cuando uno espera cuando uno espera cuando uno espera ver una biografía o sea una película de alguien pero uno lo que quiere ver es las cosas las cosas que le pasaron pero nada ya lo enseñaron de grande este qué sé yo grabando cosas como que como que normales nada así que que uno dijera diálogo diálogo este tipo le pasó esto no sé si me entiende eso pero no hay nada no hay nada que ver en el cine ahora mismo lo único que hay es esa One Love Madame Web Madame Web la vi la otra semana el pan te lo dije que voy a oír al estoy estoy en esa no puedo creer que sepan hace mejor que he escapado este mamabicho no me va a matar no lo maté oíte no lo maté no lo maté no lo maté diablo no no me llegó a matar por bueno no me mató por el tiempo pero si no me hubiese matado carajo tiene rica ah la del hacha aquí que yo no vi bueno hace porque se llama el hijo este car es 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 los enemigos están cayendo en la zona vigilen el cielo digo que ahí más o menos pero me sí porque me me quedé como que medio corto es 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 Los enemigos se están cayendo en la zona, piquen en el cielo. ¿Dónde está, Víctor? No, hay king pegado a ustedes. Estoy aquí en la parte de abajo. Estamos arriba, estamos arriba. ¿Dónde está, me dijiste? ¿El edificio es arriba? Arriba, en donde tú estás, pero arriba. Mira este, mira este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El fin. ¡Ah! ¿Dónde? ¡Hey! Mira, 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 mira el cabrón! ¡Ey! Ahí hay uno, nos caí uno ¡Ay! Me caí, puñeta ¡Ohh! ¡U, a, b, de respuesta en el! ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! Los enemigos están cayendo en la zona ¡Sagilen el cielo! ¡Eh! ¡Loro! ¡Ah! ¡Maldito sin despegador! ¡No, no, no! ¡Sagilen el cielo! ¡Ah! Se murió. Moriste. Matalo. Matalo. Mató otro atrás. Ahí. Ahí lo vi, lo vi. Ya, nos mataron a todos, puñetas. De verdad, de verdad. Ya.